Hola, soy Adriana Nozfelman, alumno de la Universidad Francisco de Vitoria del Grado de Gastronomía, con doble mención en Dirección Hotelera y Alta Cocina por Le Coatomble. Mi paso por esta universidad ha supuesto un gran crecimiento para mí. Todo mi entorno fue a la misma universidad y yo era el diferente, pero que realmente quería hacer algo por pasión. La UECV ha sido el gran cómplice de ese cambio, gracias a toda la formación humana que me han aportado. Me he sentido tan integrado que he podido estar siempre activo en las distintas actividades UFV. Empecé en generación empresarial para luego representar a la universidad en simuladores empresariales y quedar en primer posición de categoría de hostelería. También sentí una necesidad de ayudar al otro y por eso colaboré en distintas campañas de Altius, tanto en recoger alimentos como en usar un 4x4 donde Filomena. Pero he de decir que la mayor implicación que he tenido en los dos últimos años fue en delegados y en sostenibilidad, ya que sentía que mi misión no terminaba ahí. Para mí ser finalista del Premio Optimus es un reconocimiento a la implicación que he tenido con esta casa a lo largo de los 4 años. Pero también creo que es un sello distintivo de la universidad en la que cuenta la valoración internal del alumno. Gracias de corazón a todos los directores, capellanes, sacerdotes, tutores, mentores, pecs, profesores, compañeros, amigos, que me habéis permitido vivir la universidad de una forma única e inolvidable. Gracias y nos vemos en el campus. Gracias.